Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia Primero la base como tal de las artes visuales Aprender a dibujar y aprender a expresar nuestras ideas por medio del dibujo Y a partir de ahí yo me especializo en que estas ideas tengan la forma como tal por medio del dibujo Que estén bien bien expresadas y llegar al realismo y llegar a la expresión que tenemos En mi clase yo manejo desde niños hasta adultos Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia